Música Doña Rosa, Don Paco, ¿cómo están? Bien, nosotros acá listos, como usted sabe, siempre es Esto de tomar un cafecito, de pasarla bien un ratito entre nosotros Hoy hemos invitado a tomar un café a una persona muy especial Que tiene una historia, yo creo que los va a cautivar Usted vio que en el mundo del deporte siempre se habla de los ganadores De los campeones Pero créame que no exagero Créame que no estoy hablando cosas que no corresponden Cuando le digo que hay muchos campeones Que no ganaron nunca un campeonato Que hay muchos ganadores Que quizás con la vara de medir que se tiene en estos momentos Digan, pero si no destacó, si no... Este es un campeón La persona que hoy ha venido a tomar un café con nosotros es un campeón Después me va a decir, no, Teddy, estás exagerando Es un campeón Créame por favor lo que le estoy diciendo Y cuando termine el programa estoy seguro que me van a dar la razón Se llama Sergio Gutiérrez Y es tenista profesional ¿Cómo le va Sergio? Buenas Bueno, me dijiste que te llame Guti Sí Los amigos te llaman Guti Los amigos me llaman Guti Bien Tenista profesional Sí Empecé desde los cuatro años a jugar Y bueno, he estado casi 22 años jugando al tenis Y hasta donde he podido, vamos Pero tú eres un chaval, ¿cuántos años tienes? Yo ahora tengo 26 26 añitos Sí ¿Y naciste en...? Nací en San Vicente, en Alicante Ajá ¿Y comenzaste a jugar al tenis a los cuatro años? Comencé a los cuatro años, sí ¿A dónde? Cuando cogí mi primera raqueta ¿A dónde comenzaste? Comencé en la escuela con mi hermano Porque toda mi familia ha jugado siempre al tenis Y empecé con mi hermano a jugar Y poco a poco, poco a poco Y ha sido él el que me ha enseñado a jugar al tenis Vamos ¿Papá? ¿El hermano? ¿Papá también? Dos hermanos tengo ¿Dos hermanos? ¿Papá también juega al tenis? Sí, el papá también Papá, mamá y mis dos hermanos Por lo tanto, ¿tu familia cómo estaba compuesta? ¿Papá qué se llama? José Luis José Luis Ángela, mi madre Ángela, mamá Sí ¿Y los hermanos? Adolfo y José Luis ¿Y por orden de aparición cómo es? El mayor es José Luis El mediano Adolfo Y yo el tercero Y tú eres el más pequeño Sí Y esto del tenis Lo hiciste porque ya era cuestión de familia Porque un poco te dijeron ¿Coge la raqueta o porque te gustaba? Sí, bueno, empecé un poco por eso Porque mis hermanos querían que jugara el tenis Mis padres también Porque ellos han vivido muchas cosas buenas con el tenis Querían que yo también las viviera Y así ha sido Poco a poco fui cogiendo la raqueta Y vi que me encantaba el tenis Me encantaba, me encantaba, me encantaba Hasta que fue saliendo una ilusión Una ilusión Hasta Y bueno, hasta competir en torneos buenos Y hasta que al final pues La cabeza no me daba para más Y déjame el tema ese de la cabeza Me voy a quedar con la frase tuya La cabeza no me daba para más Porque creo que es muy importante Pero claro, quiero Doña Rosa, Don Paco Rosita, Paquito La gente que nos está escuchando Sergio De pronto dice Bueno, pero claro Comenzó a los cuatro años ¿En qué club jugabas? Estaba en el Bueno, ahora estoy con mi hermano en el 40-15 He estado siempre con mi hermano Junto con mi hermano Siempre ¿Pero los primeros raquetazos? Eso fue en mi casa Que tiene una pista, mis padres Hombre Sí, yo en una pista y ahí doy mis primeros Ahí te iniciaste Golpes ¿Y comenzaste a competir? Y comencé a competir a los ocho o nueve años Más o menos ¿Y comenzaste a ganar? Y a los trece, catorce años Ya empecé a pensar en dedicarme a ello Ajá Sí ¿A ser terrestre profesional? Sí Pero, discúlpame, no, no A mí me molesta Porque vincular deporte con dinero Pero es inevitable en la sociedad que vivimos Es inevitable No es barato No Meterte en ese mundo Sobre todo en el tenis La inversión Estamos hablando de que 40.000 euros al año Y si Yo la suerte que he tenido con mi hermano Es que no he tenido que pagar al entrenador Nunca Que eso ya es un Ya bajaba los costos Un dinero que te ahorras Lo malo es que he tenido que viajar mucho tiempo solo Por tema, lo mismo Por tema de dinero Y bueno Y eso pues Es un punto en contra que tienes No puedes ir con el entrenador Y... Pero bueno Más o menos mi hermano Ha ido hablando con él Por teléfono Lo que he podido Cuando estaba aquí Estaba con él Ha podido venir hasta cierto nivel Ya con 22 años así Ya empecé a jugar torneos más grandes Y ya entonces ya te puedes costear todo El entrenador Puedes ya Más o menos hacer todo bien Cuanto más arriba llevas Más Mejor puedes hacer las cosas O sea que no tan solo tienes que mostrar que tienes condiciones para el tenis Sino que luego tienes que tener una familia con bolsillos de payaso Bastante De esos grandes Bastante Y con muchos ceros en la cuenta bancaria Porque van a invertir en ti Claro Exacto O sea es un deporte que... Y veremos si el niño llega Y luego que el niño llegue Sí Pero bueno Mis padres confiaban en mí Mi hermano también Y... Y tiraron para adelante Y bueno Salió bien No salió lo mejor que podía salir Pero salió bien Pero después de la inversión ¿Llegaste a ganar dinero en el tenis? Sí Se puede llegar a ganar dinero Pero... Sin hacer las cosas bien O sea Sin ir yendo solo Sin entrenador Porque si no tienes que pagar dobles viajes Dos billetes Dos hoteles Todo Las comidas por dos También tienes que pagar si vas con el entrenador Bueno Y tuve suerte Y yo también porque Mi entrenador era mi hermano Y nunca me ha cobrado nada Entonces es un gasto que... Que... Que he evitado Bien Cuando otros jugadores no lo tienen O algunos sí Entonces no se... No se gana dinero O estás entre los 100 primeros del mundo O no ganas dinero Bien ¿Y tú viajaste? Yo viajé mucho Sí ¿Y en qué torneos participaste? Pues he participado en los cuatro Rona Slam Bien ¿Qué son? Australia En orden Australia Roan Garros Wilmendon Y US Open Sí señor Y bueno Y algunos torneos grandes Y bien Y te enfrentaste a jugadores Por ejemplo Yo quiero Quiero Pintar Toda tu Transactoria Para luego ir a lo de la cabeza Vale ¿Vale? Entonces estuviste en torneos Primerísimo nivel Sí ¿Sí? En el primerísimo nivel Sí Y te enfrentaste a jugadores ¿Cómo? Bueno Jugadores El que mejor ranking me he enfrentado Ha sido el 20 del mundo Ha sido el que mejor ranking El que me he enfrentado ¿En ese momento era? Era Albert Montañez Albert Montañez En competición Bien Luego En Entrenando Sí que he entrenado mucho con Nadal He ido mucho a Mallorca He entrenado con Nadal Eso me dijeron Sí Y que jugabas mucho con Nadal Inclusive Que cuando Nadal estaba En lo más alto Sí En los entrenamientos ¿Algún dolor de cabeza le diste? Sí ¿Algún dolor de cabeza le diste? ¿Por qué dices que tiene Pero bueno Se cuenta solo El dolor de cabeza que le diste Pero Las veces que me ganó él no No se ya no cuenta No cuenta Eso no lo contamos Eso no lo contemos ¿Para qué vamos a entrar en esos detalles? Sí No pero Claro Lo que pasa es que Estamos hablando de un grande Yo creo que Hasta en la historia del tenis En la historia, sí Y ganarle un set A un monstruo de eso Sí Está hablando de que tú Sí Tú tenías lo tuyo Yo tenía Bueno yo Es más El solo hecho de que te haya elegido Nadal Ya está demostrando que tú tenías lo tuyo Sí Sí Bueno yo pues Luchaba mucho Tenía en ese momento La cabeza Bien Entre comillas Y bueno Y creía poder ganarle a A todo el mundo Entonces Eso hace mucho también El creer en sí mismo Creer en uno mismo La fuerza de la cabeza Para hablar con lenguaje popular En el tenis Que es un deporte individual Para mí Es algo Sí Para mí el deporte Fundamental Para mí es el deporte Me atrevería a decir Mentalmente El más duro que hay Me atrevería a decir eso Y Porque es Muchos viajes Muchos torneos Terminas un Un torneo La semana que viene Empiezas otro Terminas uno No estás nunca en casa Y todo eso Mentalmente Estás mucho tiempo Metido en un avión Mucho tiempo viajando Y mentalmente Eso Eso es Es duro Es duro ¿Cuántos torneos Ganó Nadal Con la cabeza? ¿Cuántos torneos ganó? Por la fuerza Todo con cabeza Es más Partidos que estaban perdidos Y era Era el ave fénix Que renacía Cuando decían Pero ¿De dónde sacó fuerza Este muchacho? Este pues La cabeza Es Bueno Nadal Es un caso Especial Porque Es un fuera de serie Y realmente Para mí Este pues Aparte de Aparte de De ser muy bueno Entenar mucho Y ser El mejor Para mí Hay que nacer también Con algo Y este pues Ha nacido con Con algo que los demás No tienen también La varita mágica Sí La varita Te toca La varita mágica La varita mágica Le sumas Todo el esfuerzo Y cómo es Y cómo lucha Y cómo Y cómo ha entrenado siempre La disciplina que ha tenido Y eso pues Ya Se junta todo Pues El número en el mundo Me gusta que digas eso Porque la varita mágica Cuando tienes la suerte De que te toque Bien Pero eso después Lo tienes que acompañar Con esfuerzo Con sacrificio Con trabajo Y trabajar Y trabajar Y trabajar Y sudar Y sudar Y sudar mucho Y sudar mucho ¿Qué le destacas? No al tenista Estoy hablando de Nadal Sino al ser humano ¿Qué destacas de Nadal Tú que has tenido La posibilidad De tener con él Un trato En la corta distancia Yo la verdad Es que A mí la gente Muchos Que no saben Realmente de Tenin Ni nada Te dicen Nadal a lo mejor Su manera de ser Ahora mismo Es distinta A la otra persona Porque Tú estás con él Y realmente Parece que Estés hablando con él Y parece que Estés entrevistándole ¿Sabes? Es muy curioso Pero A mí me trato súper bien Yo lo único que puedo decir De él es bueno Lo único que puedo decir De él es bueno Y Y nada A mí Ya te digo Como persona Es un 10 Un 10 Pero sí que es verdad Que bueno Tiene una vida distinta A los demás Que eso hay que comprenderlo Mucha gente tiene que saber Que muchas veces No se pueden Ni firmar autógrafos Ni se pueden hacer cosas Porque ya ¿Sabes? Yo me acuerdo que Iba allí Y había En la pista Fuera Había un tío durmiendo allí En la pista Fuera de la pista Esperando a que llegara Para verlo entrar Y verlo salir O sea que Es que Es difícil Al final la persona Se hace Se hace distinta ¿Es muy difícil Ser Nadal? Sí A nivel tenístico Y a nivel de persona Para mí Llevar su vida Es muy difícil Muy difícil Porque Ya estaban allí Yo sé que hablaba mucho De que si Tienen que hacer entrevista Con no sé quién Con no sé cuánto Y al final dices No tiene tiempo No tiene tiempo Para hacer nada No tiene tiempo para él Es difícil No puede salir a la calle No Es difícil Es muy difícil Por eso Hay que entender A estos A estos fuera de serie Que es difícil Hay que comprender Y este chico Sergio Gutiérrez Guti para los amigos Que a los cuatro años Coge la raqueta Que a los trece años Comienza a competir Que se transforma En un tenista profesional Con los gastos mínimos Porque el hermano Era el entrenador Y podía ahorrar En muchas cosas Se llega a poner Corrígeme Si me equivoco Como 150 en el mundo 168 168 en el mundo Sí Y cuando todo parecía O todo indicaba Que en la carrera tenística de Guti Se iba a poner la quinta marcha Para hacer De pronto En lugar de poner la quinta marcha Pones el freno de mano Bajé totalmente Bajé de golpe Bueno pues Me puse un objetivo Bastante por encima De lo que Se debe poner uno Y bueno Fueron empezando poco a poco Empecé el año En Australia Ese año No me fue bien a Australia Yo tenía un calendario preparado Ya tu cabeza Te empieza a cambiar El calendario Me fui directamente A Sudamérica A jugar otros torneos Unos ATP Que habían allí Y bueno Tampoco me fueron bien Y ya bueno Empezaron a Entrarme Ataque de ansiedad Dentro de la pista Y Y yo bueno Empecé Empecé poco a poco Y dije Bueno si esto sigue pasando Pues Algo tengo que hacer Porque no Siguió pasando Siguió pasando Luego los viajes Se empezaron a hacer muy largos Viajaba solo Mi hermano no podía Porque ya estaba Tiene una escuela 40-15 Y Y nada Y entonces Se me empezó a hacer todo Muy cuesta arriba Muy cuesta arriba Y Y ya dije A ver yo Para estar en este mismo ranking Prefiero no 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 estar Y más Pasando mal Como lo estoy pasando Dejé un poco de disfrutar Y bueno Yo soy muy impulsivo Y En su día Si yo Digo Que quiero hacer algo Lo hago No me echo Para atrás Y eso es lo que hice Dije No voy a volver a jugar Y no Y no No juego Y así es Todo esto Pero todo esto Viene Con medio año De 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 Claro No fue Un día Para otro No No Esto es Medio año Que voy planteándomelo Me impactó una cosa Que dijiste Sergio Me dejé de divertir Si Es que cuando En este deporte Deja de divertir Más si quieres estar arriba En cualquier deporte Cuando tú te dejas de divertir Haciéndolo Ya no 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 puede ser De los mejores Ya Y la gente que estaba En tu entorno Tu hermano Por ejemplo No te dijo Sergio Ven Que 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 Tanto esfuerzo Tanto sacrificio Lo vas a tirar Todo por la borda Mi hermano Me apoyó mucho En todo este tema Al final Mi hermano Me decía Que Que Tenía que ser feliz Y que Y bueno Que Que Siempre Tenía Siempre Íbamos a estar juntos Con la escuela En el 40-15 Bueno Siempre ha estado a mi lado Mis padres Si que De verdad Que Sobre todo A mi madre Pues Eso Pues le ha costado Bastante Digerirlo Pero bueno Al final Es una decisión Que tengo que tomar yo Y no No ellos Yo al final También Aguanté bastante Jugando Por ellos Y yo no No tenía que estar Jugando por ellos Tengo que jugar por mí Entonces Pues eso ¿Qué te pasó? ¿Cuándo fue el momento Que tú sentiste El Que cambiaste? ¿Cuándo dejaste de divertirte? ¿Te pasó algo? Pues Es todo eso Ataque de ansiedad Se me juntó Muchas cosas Luego En Sudamérica Me hice daño en la rodilla Volví a parar Unas cuantas semanas Cuando parecía Que estaba solucionado esto Ya perdí Otras tres semanas Del año Ya Tocaban Venir a defender Muchos puntos Yo quería subir Y Se me juntó todo Y Y bueno Y Pues eso Ataque de ansiedad En la pista Muchos partidos No podía acabarlos De jugar Porque Estaba sufriendo tanto Que me tenía que retirar Que no podía No podía Y ahí fue cuando empecé Cuando pegué De decir Esto no me conviene Cambió el chip Sí No me conviene Bueno Yo tenía Yo estaba corriendo carreras Y yo digo Uff Es que esto Me hace feliz Esto Esto es como una salida Que tenía yo Y lo hacía muy feliz Y empecé así Corrígeme Por favor Quiero ver Si lo estoy interpretando bien Tú me dices Que era tanto La exigencia En el tenis Era Llegó un momento En que ya no te divertías En ese mundo del tenis Que caíste Casi casi En un pozo depresivo Y de ese pozo depresivo Saliste gracias A correr Gracias a correr Gracias a correr Sí, sí ¿Es correcto El diagnóstico este O lo que estoy comentando? ¿Eh? ¿Es correcto Lo que estoy diciendo De caíste en un pozo depresivo Y de pronto hiciste Bueno Ya iba La luz del túnel es Tengo que correr Hacia esa luz Y te fuiste corriendo Sí, más o menos Bueno Yo empecé a correr A correr Pero ya llevaba antes Corriendo o algo Y bueno Ya Ahí vi que Que era terminar de correr Y la sensación era muy buena Era como Una liberación que tenía Y ya dije Bueno Pues Si no juego Pues Al tenis Pues tengo esto de correr Que me hace Feliz ¿Y encontraste la felicidad Corriendo? Y encontré la felicidad Corriendo, sí Sobre todo Que es un mundo Que No hay competitividad Hay competitividad Pero de otra manera Porque no hay dinero No hay No hay presión No hay nada Tú tienes tu trabajo Y tú corres Y Y es de lujo Sobre todo en competición Y nada Y así poco a poco Hasta que empecé a A meterme en carreras De montaña Y ahora pues Estoy ya Otra vez ya Un poco en serio Con este deporte ¿Te estás transformando En un profesional De esto de la montaña? No un profesional Porque en esto No hay profesionales Pero Pero ya estoy Ya quiero ganar Ya quiero Quiero ganar todo Profesional Más allá De la retribución Económica Sí Que esto Si lo hago Lo hago bien Sí ¿Vas en serio con esto? Sí, voy en serio Ajá ¿Y únicamente correr O estás haciendo triatlón? No, empecé haciendo triatlón Algo Pero nada Enseguida me puse a correr Por montaña Porque Si correr ya Te libera Voy a correr por la montaña Ya Es un placer Increíble ¿Y en triatlón ¿Qué se te da mejor? ¿Nadar? ¿La bicicleta? Correr, correr ¿Ese es tu fuerte? Sí Nadar No sé nada Y bici Pues mira Entenando Entenando Se puede Se puede ir bien Pero claro Correr como correr No Correr para mí es lo mejor Claro Al final Está bien Yo entiendo el tema Del dinero De las grandes presiones De las grandes cifras De los De la cantidad importante De ceros Que hay detrás De un numerito Cuando ya entras En ese mundo En el mundo De los elegidos ¿No? Sí Claro No entremos en ese mundo Pero hay que vivir Hay que comer Hay que vestirse Claro ¿Cómo haces ahora Con esta nueva disciplina deportiva? Pues ahora estoy entrenando A un chaval Estoy La verdad es que muy bien Porque El chaval está mejorando Y a mí Eso parece que Me gusta también Me gusta el mundo De ser entrenador También de tenis También me gusta Luego ha ido a mi hermano Con la escuela Y ahí vamos Y nada Y saco el tiempo Para entrenar Para correr Y luego los domingos Suelo correr carreras Y intentando Pues eso Y ahora he fichado Un equipo Maratón creviente Y ahí voy Voy tirando Y ahora que me lo estoy tomando Más en serio Sí que es verdad Que tengo bastantes ayudas Match 1 La tienda de aquí De Alicante Match 1 Match 1 Me está Bueno Me está patrocinando Y me está ayudando muchísimo El tema ropa El tema zapatillas Y todo este tema Y luego GK fisioterapia Otra Una clínica de fisioterapia Sí Muy conocida Sí Que lleva Noe Pamarot Que es de Noe Pamarot El jugador de fútbol ¿Cómo anda Noe? ¿Bien? Sí Está muy bien Ahora recuperándose a la rodilla Es un loco No está Yo lo aprecio mucho a Noe No está todavía Bueno Va recuperándose Y nada Y de luz Me trata muy bien Y gracias a ellos También puedo estar Siempre al 100% Bien O sea que estás teniendo Patrocinadores Colaboradores Para que me ayuden Bueno Ayudar a todo esto Para esta nueva etapa En tu vida deportiva Sí ¿Eres feliz? Sí Muy feliz Ahora más que nunca Haciendo esto ¿No extrañas la La raqueta? No la extraño Porque de vez en cuando Juego torneo Algún torneito Por ahí suelto Entonces ya me quito Un poco el mono Y luego juego algún Por equipo Por equipo Juego bastante Y bien Voy jugando partidos Entonces me quito el mono Pero sí Sí que a veces Necesito El cuerpo me pide jugar A veces me lo pide Y bueno Entreno con el chaval O me va a apuntar Un torneo Pero bien Me quito ya enseguida El mono Porque con 26 años Tienes Sí Hilo en el carretel Todavía Sí Nunca No Todavía Es que Ahora es difícil Ya llevo tres años Sin jugar Y bueno Es que sobre todo A mí me encantaría jugar Yo jugaría de nuevo Pero no veo para nada Estar viajando Cada semana De aquí para allá De aquí para allá Te digo porque Cuando uno hace así Viste que el freno de mano Sí Pero es muy fácil Apretar el botón Apretar así y vuelve Sí No pero no O ya está trabado Definitivamente El freno de mano Está trabado Está trabado Está trabado Sí Está trabado Jugar algunos torneos Siempre seguir jugando Porque me gusta mucho jugar también Es divertido Pero me gusta disfrutar del tenis ahora Más que sufrir Me gusta disfrutarlo O sea jugar cuando yo Cuando yo quiero Y los torneos que yo quiero ¿Tocaste este tema O si tienes algún contacto Con los grandes tenistas De la provincia de Alicante? Te digo con David Con David Ferret Con Bautista Con Bautista Es muy amigo mío Y alguna vez subo con él a entrenar Y bueno Ha sido para mí Bueno para mí Es de los mejores amigos que tengo ¿Y qué te dice Bautista? Bueno él tampoco Él también siempre me intenta animar Y tampoco le gustó mucho Mi decisión Pero bueno No le gustó pero lo aceptó No le gustó pero lo aceptó Lo mismo Hay que ser feliz Y con lo que uno hace Y ya está Si no no se puede En el mundo del tenis ¿Eres un caso especial? ¿Eres un loquito Que decidió ser feliz? ¿O lo que te pasó a ti Es una cosa que le pasa a mucha gente? Pues Le suele pasar a bastante gente Suele pasar De hecho le ha pasado hace poco a No es parecido a lo mío Pero más o menos De por el mismo estilo A Marty Fiss Estaba Estaba Siete del mundo Sí O sea no estamos hablando ya Del ciento sesenta Estamos hablando del siete del mundo Le pasó lo mismo Y Tuvo que dejar de jugar Tuvo que dejar de jugar Y Y ya se ha retirado Así que fíjate ¿Sabes a mí la sensación que me da? Pero En el mundo del tenis En el mundo del automovilismo En el mundo del fútbol De baloncesto De De las grandes disciplinas deportivas ¿No? De las disciplinas deportivas Donde los Los grandes patrocinadores Tienen puestos Sus ojos Sí Me da la sensación que llega un momento En que dejas de ser tú para ser un producto Sí Y que el mundo Lo que tú decías Dejas de ser el dueño de tu vida Sí Te manejan Te llevan Te traen Esto le suele pasar a los grandes En todos los deportes Al final ya Por eso yo digo que lo de Nadal Es muy difícil Es muy difícil El tener tanta gente encima Vivir de esa manera Para mí es muy difícil Yo por ejemplo prefiero Me gustaría vivir como vive por ejemplo David Ferrer Lo conocen todo el mundo Pero no es lo mismo Lo ven por la calle a lo mejor Y lo ven a David Ferrer Y mira al tenista Y ya está Ahí queda Pero ven a Nadal Y la cosa cambia Entonces ya no puedes estar tranquilo por la calle Es la diferencia entre Un excelente tenista como es David Y un monstruo Y un fuera de serie como es Que David también es un fuera de serie No, no, no Pero estamos hablando ya de Sí Tú puedes ser Ya estamos hablando de un Un personaje Del Olimpo Mediático Sí De los dioses del Olimpo De los dioses, sí Y ahí está Ahí ya cambia la cosa Ahí ya Vivir ahí Y es difícil ya Para mí vivir ahí es muy difícil Claro Porque Nadal entró En el mundo Así como en el fútbol Te puedo decir Se habla de Pelé De Stéfano De Cruyff De Zidane De Maradona Claro De Messi De Cristiano Y debajo En un segundo nivel Están los grandes jugadores De fútbol Pero esto ya Esto es un Un escalón arriba Un escalón arriba Y en el mundo del tenis Hablamos de De Nadal De Federer De Djokovic De Jimmy Connors John Borg Etcétera 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 Son los dioses Y ahora David Está en el segundo escalón Sí Aparte Eso lo consiguió David David es un tío Con los pies Tan en la tierra Que siguió siendo David Farré Sí Que no se enloqueció Sí Porque manejó muy bien Su carrera Sí Es que es David es Una persona Muy 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 humilde Y eso yo creo Que es lo que le ha hecho Tirar para arriba Siempre Como él siempre dice A él tú le dices ¿Quién es el peor De los ocho primeros En el máster? Y te dice Yo soy el peor Siempre Es muy humilde Y sabe que Que todos son buenos Y siempre Pues eso La humildad Es lo que le ha hecho Llegar hasta donde está La humildad Sobre todo La humildad Lo hizo grande La humildad El trabajar Es muy trabajador El todo Todo eso Y Sergio Tú no estás viendo Sí Doña Rosa Don Paco Rosita Paquito No están viendo chicos De diez años De ocho años Sí De doce años Que sueñan con la raqueta Y que de pronto Te escuchan Y te dicen Entonces ¿Qué me aconsejaría Sergio? Hombre Yo Yo aconsejo Realmente Jugar al tenis Que es un deporte Increíble A mí me ha dado Cosas increíbles Quitando ya El último tramo En mi última etapa En el tenis Todo lo demás Ha sido momentos Increíbles Momentos buenos Momentos malos Pero he tenido momentos Muy buenos Y eso se me ha quedado Para el resto De mi vida Y sobre todo Ahora como persona Parece que te forma Una vez que dejas De jugar Es como Te quitas un peso De encima Pero es como que Mejoras como persona Mejoras En todo En todo En tu vida Mejoras en todo Yo antes Cuando estaba jugando Al tenis Yo estaba insoportable En mi casa Yo era insoportable Y mis padres Han tenido que aguantar Un montón Pero ahora Ha sido dejar de jugar Al tenis Y mi cabeza Cambiar totalmente Ahora soy una persona Súper tranquila Me gusta irme A la montaña Yo solo Me gusta Tranquilidad Y antes era Vivir acelerado Todo el día O sea El tenis Se mantiene acelerado Todo el día Pero es algo Para mi es algo Muy bonito Algo muy bonito La verdad Yo recomiendo Hacerlo Este deporte ¿Valió la pena Todo el esfuerzo? Si Aunque haya tenido Este final Desde luego que si Desde luego que si ¿Cuál es el recuerdo Más bonito Que te dejó Tu paso Por el mundo del tenis? El recuerdo Más bonito Fue En torneo Fue el ATP De Casablanca ATP 250 Bueno que venía De la previa Y me metí en cuarto de final Con opciones de meterme En semifinales Por un momento Me vi Me vi ganador Del torneo Y es un torneo Que siempre El que he soñado Siempre Que iba a ganar ¿Sabes? Un torneo Que he soñado Entonces A mi Verme ahí Que podía Que Bueno todavía me quedaba Estaba en cuarto de final Pero me vi con un nivel Para conseguirlo Y eso fue Para mi fue El mejor momento De mi vida tenística ¿Cuál fue el mejor amigo Que te dejó El mundo del tenis? Bautista Roberto Bautista Sin duda Bueno amigo En el mundo del tenis Amigo en todo En vida personal Ahora te dedicas a correr Ahora sí Ahora solo corro ¿A dónde quieres llegar? Pues me gustaría llegar Lo más arriba posible No me quiero poner Ninguna Ninguna meta Porque Esto lo hago como Como un hobby Al final Y no me quiero poner metas Pero quiero Quiero ver hasta dónde llego Hasta qué puntito llego Y la verdad es que me gustaría Llegar bastante Bastante alto Pero sin ponerme En una meta El corredor Quiere llegar Lo más alto posible Por montaña Sí Por montaña Y el hombre El hombre Bueno Pues En su día Pues me gustaría Más adelante Todavía no Tener mi familia Todo Y como una persona normal O sea Fuera del deporte Pues como una persona normal ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Haciendo qué? En el futuro me veo Pues Ahora te diría que corriendo Porque es un deporte Que Con la edad también Ganas muchas cosas No es un deporte Como el tenis O como el fútbol Que Tienes El tiempo Justo O sea Tienes los años Tantos años Para jugar Aquí no Aquí Para esto La edad Hay gente con 60 años Que son auténticos máquinas En este deporte Cosa que En el tenis No se puede Ni en el fútbol Ni en deportes explosivos Eso es imposible Ahora Ves siempre tu vida Ligada al mundo del deporte Sí Sí No quiero salirme Del deporte Sabes Mira tú Te escucho con muchísima atención Y me hiciste acordar A la letra De una canción mexicana Que dice Entre otras cosas Que no hay que llegar primero Sino que hay que saber llegar Hay que saber llegar Sí ¿Te identificas con eso? Sí Totalmente Lo importante es Saber llegar Y acabar llegando Que es llegar el primero La verdad Y me dijiste Que querías llegar ¿A dónde? Lo más arriba Que pudiera Lo más arriba Que pueda Sin meterme Ninguna presión Ni nada Yo lo más arriba Que pueda Pero corriendo Corriendo ¿Eres feliz? Muy feliz Soy muy feliz La verdad ¿Te falta algo? No me falta Ahora mismo no me falta de nada Ahora mismo de nada De nada De eso se trata Gracias Sergio Gracias a vosotros Un placer Sergio Gutiérrez Guti No hay que llegar primero Hay que saber llegar Un día me enamoré De la raqueta Nos decía Me enamoré De la raqueta Y le dediqué Todo mi amor Todo mi tiempo Toda mi pasión Me entregué a ella Y un día No sé qué pasó Me dejó de enamorar Me sentí agobiado Y salí corriendo Y me di cuenta Que corriendo Era feliz No me he peleado Con la raqueta Tenemos una muy buena relación Por ahí Nos sentamos Y conversamos De nuestras cosas Pero sé que Mi felicidad Está en correr Soy feliz Y voy a seguir corriendo Para llegar a lo más alto Para llegar a ser Si se puede Aún Más feliz Les dije Que es la historia De un campeón ¿Ustedes qué opinan? Gracias por tomar Este café con nosotros Como siempre Han sido ustedes Muy amables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!